Te di la vida en cada abrazo Creí que eran firmes nuestros lazos De ayer como a las diez me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Me das la espalda con desprecio Te vas, pero lloras en silencio Yo te conozco bien, jamás seré un recuerdo para ti Deja ya de fingir ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa cuándo bajarás A ver la realidad Solo hay una verdad ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Soy dueño de tus días No te engañes vida Ya volverás arrepentida